que es el partido de gobierno. Entonces ahí han habido muchos dimes y directos. Hanlo, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, está muy confiado de que va a salir victorioso porque necesita el apoyo de su Congreso. Han habido atentados y cosas contra candidatas y candidatos. Pero bien, o las otras elecciones son las de Perú. Y esto es algo muy simpático. Acuérdense que había como 20 y pico de candidatos presidenciales y pasaron a la segunda ronda. Yo creo que tiene que ser el único país que nos superó a nosotros en candidatos. Sí, porque aquí se alían al último momento. Al último momento y terminan dos o tres. Sí, así es. Bueno, el caso es que Castillo, que es el que encabeza la encuesta, tenía antes un 10% sobre Keiko Fujimori. Lo llamativo de esto es que Keiko Fujimori es la hija del expresidente y dictador Fujimori, que está todavía privado de libertad, con la salud muy mermada, con un cáncer en la lengua, que han pedido en varias ocasiones el arresto domiciliario, que le permita tener más contacto con sus médicos, pero no se le ha concedido esto y obviamente ese señor en cualquier momento puede morir. Ahora, fue tantas las cosas que hizo desde el gobierno, y digo dictador, porque a pesar de haber sido electo por elecciones populares, pues evidentemente cerró el Congreso, hizo lo que quiso y se cometieron delitos de esa humanidad. Ahora Keiko está siendo investigada, ella está suelta provisionalmente por casos de corrupción. Entonces tú dices cómo una persona así está en segundo lugar. Lo que pasa es que Castillo es un profesor de pueblo, que no se sabe qué es políticamente, pero el San Benito y el Cuco de que es de izquierda, que es comunista, lo que pasaba con Tron acusando a los demócratas de comunismo. Pero debiera ir en coche, aún siendo, teniendo esa característica que usted señala, debiera ir en coche frente a una candidata que está siendo cuestionada, y que está en un proceso legal. Y hija de quien es. Y hija de quien es. La diferencia apenas son un 5 o un 6%, o sea que hay pánico para el domingo, no se puede predecir quién va a ganar, pero obviamente hay una maquinaria propagandística de los medios de prensa en contra de Castillo. Castillo, yo no quiero definirlo, pero es cualquier cosa. De ahí no se sabe lo que pueda salir. Anda con un sombrero, sombrero campesino, que se identifica con su gente y viste así también, pero vuelvo y le repito, eso es el próximo domingo. Ahora bien, el tema principal. Sí, porque eso, como es el próximo domingo, ya esos temas serían motivos de análisis. Claro, para el resultado, bien. O los resultados. Ahora bien, traigo a colación el tema del apresamiento de Cristiana Chamorro Barrios. Porque yo soy de lo que simpatizaba con la revolución sandinista, y soy de lo que creía en ese proyecto. Sin embargo, por mi vivencia en Costa Rica, pues pude estar más cerca de Nicaragua y por lo tanto vivirlo. Y palpar la realidad. Y palpar la realidad. El problema más grande que tiene Costa Rica en este momento es el éxodo de migrantes ilegales. Costa Rica está pasando con los nicaragüenses lo que nosotros pasamos con los haitianos, a diferencia de que los nicaragüenses son los que hacen todos los trabajos que los costaricenses no quieren realizar. Bien. Ustedes recuerdan que en el 1900... En el 2018, perdón, después de las elecciones hubo una protesta gigantesca, principalmente los estudiantes, hasta las iglesias, todo eso se pronunciaron en contra de Daniela Ortega y Rosario Murillo. Recuerden que ella era la primera dama, pero después fue en la boleta como vicepresidenta. Entonces ahí está el presidente, Daniela Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo. Ese otro personaje era pañera de guerrillas con Daniela Ortega. Es una señora muy estrambótica que usa muchísimas pulseras y las siete potencias y unas cosas... Bueno, la gente, si fuera en Dominicana, no tendría otro calificativo que no fuera bruja. Pero obviamente, con todo nuestro respecto, la señora vicepresidenta de Estados Unidos, perdón, de Nicaragua, es la que tiene el control del país. Es la que tiene el control del país. Es la que supervisa a todos los embajadores nicaragüenses y tienen que rendir el informe de todas las reuniones en las que participan. Lo que hace, no ahora que es vicepresidenta, desde antes como primera dama. Pero bien, el asunto es que el apresamiento de Cristiana Chamorro va a traer mucho problema en Nicaragua. Las elecciones en Nicaragua son el 7 de noviembre. Y Daniel Ortega sigue en el poder porque la oposición no ha sido capaz de unificarse y articular un candidato para enfrentar a Daniel Ortega. Es lo que pasa en nuestros países. Porque ustedes saben... No, cuando usted describe esa parte política de estos países prácticamente vecinos a nosotros, se podría pensar que usted está hablando realmente de la República Dominicana. Cuando hablaba de candidato, cuando hablaba de Perú, que hay un profesor, ¿verdad?, de campo rural que está compitiendo con uno que está sometiendo a la justicia, estando sui generis. ¿Es en República Dominicana o está hablando de Perú? ¿De qué país es que está hablando el doctor Octavio Listo? O sea, un parentesco, una similitud entre nosotros y esos países increíbles. Así mismo es Latinoamérica. Lastimosamente, como dicen en Centroamérica, nosotros diríamos... ¿Cómo es? Ayer dicen lastimosamente y nosotros decimos... Lamentablemente. Lamentablemente, correcto, lamentablemente. Pero bien, ahora, ¿por qué llama la atención esto? Cristiana es hija de Pedro Joaquín Chamorro, que era propietario y director del periódico La Prensa, opositor a los... Originalmente era sandinista, pero después se convirtió en opositor y él fue asesinado en el año 1978 en la postrimería del reino... ¿Cuál era entre Violeta y Cristiana? Cristiana es hija de Violeta. ¿Ve? Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que él fue asesinado en 1978 por las huestes de Anastasio Somoza, de la férrea dictadura de Puebla de Turquillo, creo que una de las más sanguinarias de América Latina. Y toma el control del diario La Prensa, Violeta. Eso le sirve para catapultarse y ser candidata presidencial y le ganó a Daniel Ortega, que ya era presidente. Le ganó en el 1990 y duró hasta 1997 como presidenta. Eso no se lo perdonó nunca a Daniel Ortega. Fue la que le dañó la fiesta, le ahogó la fiesta. Entonces, esta señora cristiana, es filósofa, historiadora, periodista, tomó el control del periódico durante el régimen de su mamá y se convirtió en relacionadora pública nacional e internacional. Obviamente, dejó de ser de oposición para apoyar al gobierno de su madre. Pero nunca estuvo en asuntos políticos. El día pasado, ella se inscribió como candidata a la presidencia dentro de un partido nuevo que se llama Ciudadanos por la Libertad. inmediatamente eso empezó a concitar la unificación de la oposición. Entonces, se dieron cuenta del gobierno que iba a ser la candidata a vencer. No era candidata. Todavía estaba aspirando dentro de su partido. Pero la oposición comenzó a unar fuerzas como para llevarla a ella, lo que usted especificaba al principio. Entonces, ya eso le dio mala espina al gobierno nicaragüense. Claro. Además, esa familia es de las familias más poderosas económicamente de Nicaragua. y además de esa familia, de sus ancestros, han habido cinco presidentes. O sea, que huele a presidencia. Huele a presidencia. Huele a presidencia. O sea, estamos hablando que ella es hija de la expresidenta de Nicaragua. De Nicaragua. Entonces... Que no hizo un gran gobierno, ¿eh? Pero, obviamente... Bueno, viene en la sangre, como quien dice, la presidencia. Ok. Pero, ¿qué sucede? Que ella creó una fundación, Violeta Chamorro, que no es Chamorro, es barrio de Chamorro, pero siempre se pone en el apellido del esposo y, además, es el que vende porque fue víctima, ¿verdad? Y el esposo de Cristiana murió en un accidente de helicóptero. Murió, ¿sabes? En Centroamérica hay muchos accidentes. Murió coincidencialmente. Incidencialmente, ojo. Se le llama accidente, pero que en definitiva son incidentes. Incidentes. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que llama la atención? Lo que llama la atención es que ella dirigía la fundación y esa fundación, en el 2018, cuando las protestas, que hubo 300 y pico de muertos, 2.000 heridos, más de 100.000 desplazados, muchos se fueron a Costa Rica y Costa Rica, la cuna de los derechos humanos y la libertad, le abrió las puertas, ahora no encuentra cómo sacarlo, pero son situaciones políticas en donde se le saca provecho. Y, ¿qué pasa? Que esa fundación recibía recursos de la USAID. En Nicaragua se aprobó una ley en donde los partidos, las organizaciones políticas que reciban recursos del extranjero deben inscribirlo y deben informarlo para ponerlo como agentes extranjeros. Entonces, ella no estuvo de acuerdo con eso y lo que hizo fue disolver la fundación. El martes, cuando ella manifiesta ya su aspiración presidencial, automáticamente, en cuestión de horas, el Ministerio Público la somete a la justicia por prevaricación, por falsificación, por lavado de activos. Por la disolución de la fundación. Al disolver la fundación. No, fue por ella manifestar que era candidata presidencial. Entonces, para sacarla de circulación, le forman todo este expediente porque esa fundación se disolvió en el 2019. Pero ahora es que vienen a sacarle todo eso, ¿verdad? Y ella admitió que sí, que recibían recursos. Y no nos va muy, muy lejos para decirle lo de Nicaragua, lo de El Salvador. El asunto es que ella fue sometida, se solicitó también la pérdida de sus derechos políticos, o sea que no puede ser candidata, la anularon y se le ordenó arresto domiciliario. Incluso le llevaron los latos, los celulares de los hijos. Está incomunicada. Está incomunicada. Ella tiene otro hermano, Chamorro también, que es periodista, y el año pasado ganó el premio Ortega y Gasset de España. O sea que es un gente que tiene niveles, ¿verdad?, de preparación y todas esas cosas. En definitiva, ¿cómo tú vas a tratar de desarticular a la oposición utilizando el mecanismo de la justicia? Claro, porque hay jueces que se prestan para eso, porque hay jueces que son controlados por el régimen. Entonces, lo que quiere Daniel Ortega es hacer. Tal vez eso, doctor, de que hay jueces que son controlados por el régimen, en el caso de Nicaragua es como que va a ser corto. O sea, la justicia asumo que debe estar controlada casi en su totalidad por Daniel Ortega. Así es. Entonces, yo soy de los que creo. Bueno, si tú quieres aspirar a un nuevo mandato, sométete al escrutinio popular, y si ganaste bien, y si no, pues es para afuera que va. ¿Me entiendes? Esa es la realidad. Claro. Entonces, ya los organismos internacionales, el mismo Estados Unidos, han protestado. La OEA ni se diga. Ustedes saben que el secretario general de la OEA no quiere saber nada de izquierda, aunque él viene de izquierda. Por eso es que el expresidente, José Mujica, Pepe Mujica, de Uruguay, lo expulsó del partido por traidor. Estoy hablando de Luis Almagro. Pero acuérdense que ese fue el que hizo el lío en Bolivia, que decía que sí, que Evo Morales podía ser presidente, y después dijo que Evo Morales había hecho fraude. Y ganó el partido de Evo Morales. Pero bien, el asunto es que ya está en el resto domiciliario, no puede ser candidato. Correcto. Entonces, eso va a dar mucha agua que beber, y obviamente lo traje a colación, porque se trata de una situación internacional que de una manera u otra puede afectar a los demás países. Te mencioné Nicaragua, antes de entrar en Dominicana, porque Nayib Bukele, el primer acto que hizo cuando ganó mayoritariamente, indiscutiblemente, las elecciones congresuales, en toda Centroamérica, incluyendo Panamá, el Congreso es unicameral, no hay Senado. Aquí, yo estoy de acuerdo que nada más debe haber diputado, el Poder Legislativo, los diputados, pero aquí somos tan parejeros que queremos tener la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y eso no fue posible. Sin presupuesto para mantenerlos ambos, como quien dice, que pudiéramos ahorrarnos ese barrilito de todo esto en su Senado. Precisamente eso, por eso se mantiene, porque son cargos para funcionarios de todo el país. Cuando se elimine, entonces, estamos ya encaminados a que se pueda disolver. Exacto. Así es. Pero bien, entonces, Nayib Bukele, el primero de mayo, cuando tomó posesión su partido, Nuevas Ideas, creo que es que se llama, mayoritariamente, disolvió el Tribunal Constitucional. Oye, eso es el Tribunal de Equilibrio en un país de los poderes del Estado. Lo destituyó a todos y nombró su gente y destituyó al Fiscal General de la Nación y ahora está detrás del defensor público. Ya eso ha traído protestas internacionales, incluso Harry, la vicepresidenta de Estados Unidos, se pronunció. Lister, ¿y ha sido en su momento, por ejemplo, abordado Bukele para, porque él, de alguna manera, él debe justificar cuál es la razón para él tomar esa decisión? porque él dice que todos los presidentes que han habido hasta la llegada de él han sido corruptos, que se han estado la oligarquía, la aristocracia, empresarios y que el único que él tiene su apoyo es el pueblo y es verdad. Eso le voy a decir, pero es mentira eso que él dice, que han sido corruptos. Bueno, ya eso son otra cosa, porque usted sabe que los políticos antes se acusaban de comunistas, ahora se acusan de corruptos y siempre buscan cómo descalificar al otro. Ahora bien, automáticamente los Estados Unidos, a través de los organismos como lo usa ahí, le quitó las ayudas que les daba y ojo que voy para Dominicana, le quitó las ayudas que le daba al gobierno y se la pasó a las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, Bukele le contesta al gobierno de Washington diciéndole que así no, que no estén alimentando, incentivando a la oposición porque eso va a crear una situación difícil en El Salvador. O sea, que le está diciendo a los Estados Unidos ustedes están fomentando políticamente a la oposición para contrarrestar el gobierno hegemónico de Nayib Bukele. Vámonos a Dominicana. En esta semana el presidente Luis Abinader publicó un Twitter en donde hablaba de la llamada telefónica que tuvo con Xi Jinping, el presidente de China, para agradecerle todo lo que China ha hecho por la República Dominicana durante la pandemia y esto no es más que una llamada de cortesía. De cortesía, claro. Pero, pero Abinader habló, yo creo que ahí fue donde se fue al extremo, habló, como él es bien intencionado, pero le falta todavía cierto rejuego político para manejar esto internacional. Que en el camino lo vaya aprendiendo porque por la poca experiencia, ¿verdad? Sí, pero si llegamos al 24 y no lo ha aprendido lamentablemente para él viene otro gobierno, olvídate. pero bien, ¿qué sucede que él mencionó de fomento de las relaciones comerciales, de las inversiones de empresarios chinos acá y felicitó hasta el Partido Comunista Chino porque va a cumplir ahora el centenario de su fundación. Inmediatamente el gobierno de Washington vio eso y contestó a las pocas horas con un listado de todas las ayudas que ha dado Estados Unidos. O sea que, mire que bueno fue esa acción que produjo esa reacción. Sí, pero vámonos al pasado. Cuando el PRD era gobierno no se atrevió a establecer relaciones diplomáticas con Cuba. Pues ya estamos en otros tiempos. Sí, pero no, espérate. Estamos en el 21. Espérate. Balaguer nunca estableció relaciones diplomáticas pero tenía relaciones comerciales y la mayoría de esos hoteles turísticos de Varadero los muebles se los vendían de aquí de República Dominicana y los Estados Unidos nunca dijo nada. No había un reconocimiento diplomático lo que había como había nosotros teníamos relaciones diplomáticas con Taiwán pero teníamos un encargado de negocios un encargado comercial perdón en China ¿no? En China popular en China comunista entonces ¿qué sucede? Que cuando llega Leonel al poder establece relaciones diplomáticas con Cuba. Los Estados Unidos nunca le perdonaron eso a Leonel. Ahora el primero de mayo del 2019 Danilo estableció relaciones diplomáticas con China. Yo recuerdo que en una visita que hizo Leonel siendo presidente a Guatemala cuando yo era embajador allá el presidente de ese entonces de Guatemala el presidente Álvaro en su segundo apellido de Caballeros Caballeros con S Álvaro Colón Caballeros en una reunión yo estaba ahí por ser embajador le digo Leonel ¿y qué vamos nosotros a hacer con China y Taiwán? Y Leonel le dijo oye un hombre que tiene mucha visión de futuro y de las relaciones internacionales dice yo creo que a la corta nosotros vamos a tener que establecer relaciones con China porque Taiwán no es más que un hombre ¿verdad? Entonces nosotros nos convendría más tener relaciones ¿en qué momento? ya cada país lo determinará quiero que sepas que cuando Danilo estableció relaciones con China popular inmediatamente Estados Unidos a través de su secretario de Estado entiéndase el canciller Pompeo dijo que eso iba a traer un problema geopolítico en la región que ellos no estaban de acuerdo con eso porque China no daba nada gratis el único dirigente político que contestó fue Leonel Fernández y dijo la República Dominicana es una un país pequeño pero independiente y soberano y tiene derecho a establecer relaciones con el país que entienda el primer país que estableció relaciones con China comunista fue precisamente Estados Unidos entonces ¿por qué nosotros no podemos tenerlo? y yo creo que esto nos permite tener cierto equilibrio ¿verdad? dejar de ser el patio trasero de Estados Unidos y tener cuidado con los chinos porque evidentemente no es de gratis esa ayuda no es gratis tampoco ¿verdad? entonces cuando llega Binader al poder automáticamente se fue hacia Estados Unidos y dijo no nosotros no vamos a permitir que China invierta en en áreas de seguridad porque lo que pasa es que muchas de las empresas chinas son empresas del gobierno y por eso Biden ayer prohibió que los ciudadanos norteamericanos establecieron relaciones comerciales con 59 empresas entre ellas Huawei que la empresa China la que causa de recursos bueno el caso es que Binader está aquí yao con Estados Unidos claro porque como usted señala cuando llega al poder que va ¿verdad? aquí estoy se encuentra que no es lo que lo que él entendió que debió encontrar se devuelve y dice no pero si no está aquí no es que con la pandemia aquí va un punto estaba habiendo una nota de prensa que informó la vicepresidenta de la República y presidenta del Gabinete de Salud Raquel Peña y es que de las vacunas que han llegado a República Dominicana 6.2 millones de vacunas son chinas y estadounidenses ni siquiera una entonces ahí es que ha estado el tema y no solo eso sino que también aparte de las de los millones de vacunas que hemos comprado a China en cada lote de vacunas comprado vienen vacunas donadas por China junto a mascarillas a jeringuillas y demás entonces esto nos deja a nosotros que no solo no solo ha habido una gestión por parte del gobierno chino con el tema de las vacunas a las empresas farmacéuticas chinas sino también donativos por parte de China como agradecimiento por esas relaciones para fomentar el comercio entonces Estados Unidos todavía es la hora que ayer precisamente el presidente Biden anunció que quizás a finales de junio principio de junio de julio iban a donarnos vacunas entonces frente a esa misma conversación de Abinader y Xi Jinping entonces creo que por ahí es que va el asunto de que Abinader está quillado con Estados Unidos que no ha dado la espalda frente a la pandemia y China ha sido la gran mano amiga de República Dominicana que hoy tenemos más de 5 millones de vacunados y es gracias a la vacuna Sinovac eso era lo que yo iba a decir el quille del presidente fue porque él públicamente le pidió al gobierno de Biden que de todo ese excedente de vacuna porque ellos lo acapararon todo y prohibieron que los laboratorios de Estados Unidos vendieran hasta que ellos no surtieran a toda su población y tienen un problema y que no todo el mundo se quiere vacunar un 50 y pico por ciento del 60 por ciento que tiene la vacuna Donald Trump dijeron que no se van a vacunar allá están haciendo de todo de oferta es más en Nueva York está mandando hasta un pucho un cigarro de marihuana a quienes se vacunaron oigan ustedes si eso lo hacen aquí yo creo que nos vacunamos todos de nuevo pero oye escúlseme que voy a sacar mi chivo para hacer más concreto en lo que acaba de decir en Manuel China fuera de esos millones que le ha vendido la República Dominicana de Sinovac donó 50 mil vacunas de Sinopharm que otra empresa china ahora 120 ventiladores ustedes ven ¿qué son 120 ventiladores? señores eso cuesta carísimo carísimo y son los que usan para los que están enfermos en cuidado intensivo y los que ha estado demandando el mundo correcto miren 26 mil pruebas de ácido nucleico son las PCR 1.2 millones de mascarillas y 11 mil ropas protectoras oigan ustedes para los médicos para los médicos entonces doctor hay que elogiar esa acción esa decisión claro y que cabe resaltar que con la Sinopharma es que se ha estado vacunando a los militares de hecho y a los policías al personal militar lo que quiero decir entonces que hay que elogiar entonces claro ya se reconoce estamos reconociendo esa esa solidaridad del gobierno chino entonces también saludar la decisión de nuestras autoridades que han sido capaces ¿verdad? de fortalecer esa relación que hoy estamos disfrutando claro incluso cada vez que llega un lote de vacunas en el aeropuerto esperan al avión con la bandera dominicana y la china y va el embajador chino y la vicepresidenta exactamente tuve la carita del embajador chino feliz el embajador chino estaba con el moco para abajo pero fíjese yo sé que ya te empezaron a hacer señas oye pero oye lo que te voy a decir entonces Estados Unidos a las 5 horas sacó un listado de las ayudas que ha dado a la república dominicana 12 millones de dólares marketing y apoyo que bueno pero óyeme y eso trasciende si pero yo estoy de acuerdo nosotros no nos debemos entregar a ninguna potencia no claro debemos ser soberanos independientes y obviamente nuestros socios comerciales mayoritarios de Estados Unidos pero muestra de eso que la reacción de Estados Unidos mire como ha sido más que arremeter contra nosotros no dando la esperanza de que en tal fecha de que nos van a donar vacunas también con el primer laboratorio que contrató el gobierno de Luis Abinader creo que fue con la Pfizer 10 millones 10 millones y ahora están anunciando que van a llegar no han llegado pero van a llegar como 200 mil 200 mil para vacunar a los menores cuando China ya ha mandado casi 6 millones de vacunas es increíble con el lote que llegó ayer de un millón ya van 6.2 millones imagínate es que sean tan buenas esas vacunas como el COVID bueno como el COVID claro como así en cuanto a calidad porque no se quiere ir el COVID no se va el COVID no se va y mientras haya testeo y mientras haya toda esa vagabundería olvídate doctor que eso es incontrolable pero lo que soy definitivo es Víctor antes de concluir con Lister acá es que las relaciones diplomáticas y comerciales con China para República Dominicana entiendo que hasta ahora han sido ganar-ganar así es esas y todas las que podamos conseguir que sea para que que sea para